Aquí está el repaso del 40 al 1, especial para los 40.com, para nuestra página web. El resumen de lo que ha pasado esta semana, justo antes de que llegue el nuevo repaso en del 41 XXL. El récord de permanencia volvió a ser para Alicia Keys, que lleva 32 semanas con nosotros, con la canción Superwoman. La entrada más fuerte en la lista para Amy McDonnell y This Is The Life. El número 10 ha sido un subidón de 8 puestos para Manuel Carrasco. Enhorabuena, ¿eh? Subidón de la semana para Sígueme. Y de nuevo en el número 1 continúan ellos, continúan estando en todo lo alto de la lista los Muñoz Estopa, que la próxima semana, este próximo domingo, plantarán el Bosque de Estopa, sí señor, en Cornellá, nuestra tierra. Bueno, en Cornellá y el Paran de Llobregat, junto al campo del Real Club Deportivo Español. El segundo bosque de nuestro programa de la radio Internight, protagonizado por ellos, que dicen que están encantados de tener un bosque con su nombre donde ir a perderse. Bueno, estopa número 1, Amy Caneal, y así te decimos hasta la semana que viene aquí en Del 40 al 1, especial para los 40.com, clic y música. Adiós. Bateamos de Tonia Aguilar. Esto es un paseo como los de antes, en que nadie se busca, nadie quiere encontrarse, que todo se vuelca en un vaso vacío, que no hay más nostalgia que la de perderse. Si duele un recuerdo, te cura el olvido, si duele la cabeza, pone mi cráneo al barrio. Si buscas ayuda, chungo, esta noche estoy solo conmigo. Deja que los coches te salpiquen cuando pasen. Te mojen tu risa con su puta prisa antes de morder. Esa mantana envenenada por un jodido martes. Que se pregunten qué haces en la calle, que no se den cuenta de ese detalle. Esto es un paseo como los de antes, en que nadie se busca, nadie quiere encontrarse, que todo se vuelca en un vaso vacío, que no hay más nostalgia que la de perderse. Si duele un recuerdo, te cura el olvido, si duele la cabeza, pone mi cráneo al barrio. Si buscas ayuda, chungo, esta noche estoy solo conmigo. Y eso es un poco más fácil. ¡Gracias!